Guido Gómez ganaría convención PRM con 90% de votos universal. En la próxima convención para escoger las nuevas autoridades del PRM, el Dr. Guido Gómez Mazara ganaría con un 90% de los votos universales emitidos. Estas respuestas fueron obtenidas de los suscriptores de este canal ante la pregunta ¿Por quién votaría usted para presidir el PRM entre José Ignacio Paliza, Guido Gómez y Edi Olivares? Hasta el momento, de 100 votaciones y opiniones al respecto, 89 han sido para Guido Gómez Mazara. Estos resultados podrían variar al final de la medición. Si te interesa votar y opinar al respecto, solo tienes que acceder a la pestaña de la comunidad del canal y ésta te rediccionará a la ventana donde está la medición, la cual estará vigente hasta las 6 de la tarde de este viernes 11 de los corrientes. Es tu derecho opinar.